Lo que estamos viendo es con mucha responsabilidad el hallazgo que tuvimos ayer en el Banco Nación. Se tomó la determinación de cerrar el banco. Vamos a ver cuáles son los resultados de los contactos estrechos y vamos a ver si encontramos una conexión con algún enfermo o con algún viaje. Y bueno, vemos la situación de otras provincias. O sea, hoy estamos ayudando a La Rioja, la cantidad, digo, de contagios que tienen otras provincias. Y nosotros estamos en el medio. Y más o menos entran 400, 500 personas por día a la provincia. Es una enfermedad muy compleja porque son gente asintomática. Y en eso sabemos que no iban a tener complicaciones. Pero yo le agradecí a todos los intendentes, a las intendentas, a la gendarmería, a los empleados municipales de salud y seguridad, todo el trabajo que vienen haciendo. O sea, sabemos que esto es muy complicado. ¿Puedo entender que hay dificultad viral? Si nosotros nos cuidamos, creo que podemos convivir y mantener el comercio abierto y ciertas cosas abiertos. Hoy lo vamos a definir a la tarde. Y mañana vamos a tener una reunión con los fiscales federales y los fiscales provinciales para determinar una nueva forma de trabajo en cuanto a aplicar multa a los que realicen fiestas sociales. ¿O ganador ratifica a la ministra de Salud de la provincia? Digo, ¿funciona un rumor que surgió de una posible renuncia? Yo solo tengo agradecimiento a la ministra, al ministro de Salud de la Nación. Cree que es una de las mejores ministras del país. O sea, que vienen trabajando muy bien. Y gracias. Y nosotros, yo le digo porque tengo contacto con todos, estamos trabajando bien, inclusive los ciudadanos. Hay una pequeña parte de los ciudadanos que todavía no entienden la complejidad de esta enfermedad y eso me preocupa. Así que, mire la situación epidemiológica de Catamarca comparada con otras provincias. O sea, eso no significa que dentro de poco estemos igual o peor o mantengamos la situación. Para eso hay que firmar, y le he pedido hacer una reunión con el COPE, y hablé con Cegli, con todo, un nuevo contrato social con la sociedad. Decir, mire, nosotros tenemos que funcionar así, si queremos mantener esta situación. Y por ahora, el sistema de salud, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún fallecimiento. Creo que hay dos provincias que no han tenido ningún fallecimiento. Hemos realizado un hospital. Catamarca estaba bien. Y eso lo demostró la crisis. Eso no significa que nos tenemos que descuidar. O sea, que vamos a restringir algunas actividades. Seguramente, seguramente esta tarde.